El año 2014 se despide con un auténtico Partidazo el domingo por la noche Entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid En San Mamés En Bilbao no se olvidan de que Los colchoneros fueron el primer equipo visitante En salir con una victoria de la nueva catedral Cuando derrotaron a los Leones 1-2 en la vuelta de los cuartos de final De la Copa del Rey la temporada pasada Por si fuera poco Los madrileños repitieron el resultado dos meses más tarde En el choque de Liga Por lo que en el Bocho están deseando Conseguir una victoria que permita Los vizcaínos cerrar el año En la parte alta de la tabla Es cierto que veníamos de una Racha extraordinaria Y nuestra intención es volver A pesar de saber y reconocer Que tenemos que enfrentarnos a grandes equipos Como el Arreal, que es un gran equipo La semana que viene tenemos el Atlético de Madrid Pero nuestra intención es eliminar Los tropezones que hemos tenido Y desde luego ir sumando puntos Y ganando partidos A ver si nos podemos enganchar otra vez A esa racha positiva que teníamos antes El Atlético de Madrid visita San Mamés Tras perder su primer partido en casa Desde mayo de 2013 El tropiezo ante el Villarreal obliga a los madrileños a ganar en el feudo del conjunto vasco Si no quieren perder de vista a un Real Madrid Que ya se encuentra a 7 puntos Mirando hacia atrás Es muy bonito lo que hemos hecho Pero hoy Contra Eloy Y hemos perdido Estamos tristes Pero sabemos que esta liga Es muy difícil Muy competitiva Y tenemos que intentar sumar ya el próximo partido Un derbi vasco muy exigente Ha dejado secuelas en el conjunto de Ernesto Valverde Que no podrá contar con Aymeric Laporte Tras ver la tarjeta roja en Anoeta Ni Ander y Turraspe Que recibió su quinta amonestación Andón Iraola y Xavi Echeita También son baja por lesión El Cholo Simeone También tiene dos bajas muy sensibles Para la visita a San Mamés Oké y Mario Manjukic Se perderán el choque por sanción Tras acumular 5 tarjetas amarillas El jugador que entró hace algunos minutos La deja pasar Manu del Moragander Capado El sábado Ipurua será el escenario De un duelo inédito Entre el Eibar y el Valencia Ambos equipos nunca se han enfrentado En ninguna competición Y los guipuzuanos pretenden No solo derrotar a un conjunto Que lucha por entrar en la Champions Sino acabar el año Como el mejor equipo vasco Los armeros se van asentando En la liga BBVA Y cada vez son un combinado Más difícil de derrotar Sí, poco a poco El equipo yo creo que Se está haciendo mejor Sí que es verdad que En cuanto a puntos Siempre hemos estado medianamente bien Dentro del equipo Cada vez tiene mejores sensaciones Nos vamos conociendo mejor Y sobre todo En el aspecto táctico Y de solidaridad Pues creo que el trabajo Ha sido buenísimo El Valencia puso fin Tiene una racha de cuatro jornadas Sin ganar con una cómoda victoria En casa frente al Rayo Vallecano La semana pasada El objetivo de los Che Es clasificarse para la Champions De la temporada que viene Una victoria en Ipur-Huales Permitiría pasar las navidades En los puestos de Liga de Campeones Ya que el Sevilla Que debería enfrentarse al Real Madrid No juega esta semana Al encontrarse Su rival en Marruecos Disputando el Mundial de Clubes Sí, tres puntos Tres puntos fundamentales Para nuestro objetivo O de las rachas Es pasado Nueva dinámica Buen partido Una victoria muy importante Tres puntos fundamentales El Valencia se verá reforzado Por el regreso de Dani Parejo Y Paco Alcácer Quienes se perdieron El último choque por Sanción Sin embargo Nuno no podrá contar Con André Gómez Quien fue expulsado Frente al Rayo Gais Cagaritano Contará con los mismos Futbolistas Que consiguieron Volver de Sevilla Con un empate Para intentar dar Una nueva sorpresa Frente a uno de los equipos Más potentes De la Liga BBVA Más potentes No Frente a uno de los equipos